¿Qué onda banda? Chequen este video si le quieren poner freno a su bicicleta y hacer trucos como el que acabo de hacer Así que a darle Y bien amigos, pues vamos a empezar con la instalación Es una instalación que toma alrededor de unos 20 minutos hasta una hora Dependiendo tu habilidad con mecánica Pero no es imposible, así que vamos a darle Pues bien amigos, para este tutorial lo que vamos a necesitar es un freno Obviamente y tengo la manija de dos dedos monolever de Odyssey Siempre me ha gustado Odyssey para todo lo que tiene que ver con frenos y todo eso Por acá tenemos el cangrejo que es el U-brake de la bicicleta Y también tenemos unas gomas Ahorita les voy a explicar por qué compré unas gomas extra Ya que el freno también como pueden ver trae gomas o zapatas como le quieran llamar Un lineal o linear slip cable también de Odyssey Odyssey para este tipo de cosas fabrica cosas de muy buena calidad Y muy baratas también Comparado con otras marcas Así que todo lo que tenga que ver con frenos les recomiendo que sea de Odyssey Bueno los accesorios, mi cuadro necesita llevar estas torres Y este es para el puente del cable También lleva este accesorio el cuadro Así que tenemos que tener mucho cuidado con todos estos pequeños accesorios Tenerlos a la mano Herramientas Les recomiendo que sea una llave de 10 milímetros como esta Y si tienen una de estas mucho mejor Estas están muy chidas para ajustar frenos Ya ves Allen, estas nunca pueden faltar bandas Así que es importantísimo Grasa para lubricar mejor las torres del cuadro Y el aceite para lubricar chido el cable una vez que ya esté instalado Y un pequeño cincho Al final les voy a decir como funciona Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es instalar las torres al cuadro Algunos cuadros ya vienen con estos accesorios incluidos Pero la mayoría de cuadros de gama alta Pues viene por separado Lo tienes que instalar de esta manera Colocar un poco de grasa en cada torre Esto para que Nuestro freno tenga una mejor lubricación Y frene más chido Pues bien, después de eso Toca colocar los cangrejos Lo importante aquí sería Saber cual va primero En este caso Va primero El de este lado Y luego Por arriba Montamos este Como pueden ver Ya está funcionando bien Lo que sigue es colocar aquí Los tornillos Y el resorte Para que Obviamente De el resorteo que debe llevar aquí Para que no se equivoquen En que resorte debe llevar Algunas veces Viene de un color Y de otro color En este caso El cromado Parece que va de este lado Tenemos que darle tensión Al resorte Y simular que la bici está frenando Si el freno regresa Quiere decir que si es el resorte Indicado Vamos a poner el tornillo Y lo vamos a apretar bien ahorita Con las llaves Allen Bien Utilizando estas llaves inglesas Las colocamos de esta manera Y apretamos al mismo tiempo Y le damos tensión al freno De esta manera Un poco de tensión Y luego apretamos El tornillo de llave Allen Y si le dimos la tensión adecuada Debe regresar solo Justo así Pues bueno Anda una vez que colocan el freno Así es como se debe ver El cable Este que va aquí Se llama puente Y debe pasar Por adelante de este tubo Y bueno El puente lo que hace Es jalar el freno Como ven Y lo que sigue aquí Es poner el cable lineal De Odyssey Así que vamos a dar Bien Les voy a explicar La tecnología De esta manija Odyssey Lo que tiene Es dos salidas Para rotor Para este cable doble Que bueno Si quieres instalar rotor Sería muy útil Pero en este caso Yo no lo voy a hacer Así que no voy a utilizar Este cable Y bueno La manija Como pueden ver Es una manija corta De dos dedos Con una bisagra Lo cual hace que Para instalarla No tengas que quitar Los puños de la bici Y eso está bastante chido Pues bueno Banda Aquí la posición de la manija Ya depende mucho de ustedes De como quieran que vaya En este caso A mi siempre me ha gustado Que vaya un poco hacia abajo Pero puede ir Como ustedes quieran Como ven Es para dos dedos Esto está más chido Porque cuando quieres hacer trucos No te va a pegar la palanca En los pies Por ejemplo Para hacer tour down Y esa clase de trucos Está más chido así Y bueno Con respecto al cable lineal El cable ya trae la medida Indicada Adecuada Así que Yo no les recomiendo cortarlo Pero si ustedes Lo quieren dejar Un poco más corto Recuerden que También Este Necesitan poner esto En su lugar Estos bloqueos Una vez que ustedes Corten el cable Necesitan poner este barrilito Otra vez justo ahí Y Pues bueno Banda ya está instalado El cable como pueden ver Pero lo que yo estoy viendo Aquí Es que Si voy a necesitar Cortarlo un poco Porque está un poco largo Quizás unos 10 centímetros Más o menos Porque también De nada sirve Que esté muy largo Es decir Si te ayuda Para que tengas más giros Pero También traer mucho cable Aquí colgando No está chido Pues bien Banda Traten de utilizar Unas pinzas como estas Para no estropear el cable Tiene que quedar Justo así Como ven El cable Por dentro Tiene teflón Esa cosita azul Que ven por ahí Y unos cables De acero Para soportar Un poco más Y bueno amigos Este tipo de barrilitos Siempre son muy útiles Es decir No pongan el cable Solo así Métanle uno de estos Porque Estos en el futuro Les puede ayudar A darle más tensión Al cable Y bueno Banda Entre el puente Y el cable Tenemos este pequeño Triangulito Que es el que hace La fuerza aquí Para que cierre El freno Como pueden ver Entonces Este triangulito Es muy importante Por aquí A veces Esta tuerca Suele pegar En el cuadro Y es algo Que les desespera Muchos Entonces Lo que puedes hacer Es ponerle cinta Aquí aislante O una pequeña gota De silicón Y con eso Debería quitarse Ese sonido Y bueno Vamos a ver Si quedó chido El freno Lo único que tienes Que hacer Es obviamente Frenar Y que regrese Justo esto Como esto Tienen que regresar Y resortear Chido Y al mismo tiempo Igualmente abajo También les dije Que se utilizaron Un cincho Y es justamente Para esto Para que el cable No esté ondulando De arriba a abajo Después con las mismas Pinzas de corte Quitan El residuo Y listo Y bueno banda En teoría Así es como debe quedar El cable instalado Justo como está Tiene que tener libertad El cable De principio a fin No tiene que estar Todo enroscado Aquí en el cuadro Ni nada Tiene que poder Girar libre El cable Cuando hagas un Barspin Por ejemplo O un tel Como les dije El tema de las gomas El freno A veces ya trae Las gomas incluidas Pero son de muy mala calidad Y en ocasiones A veces se cristalizan Muy rápido Dependiendo el tipo De freno que sea Pero yo les recomiendo Que compren Unas gomas Odyssey O zapatas Odyssey O balatas Odyssey Como le quieran llamar Porque estos tipos Saben de verdad Hacer cosas De muy buena calidad Para frenar Entonces Estas no creo Que les fallen Bueno pues Toca instalar estas Así que Honestamente Es la primera vez Que las utilizo Pero yo creo Que van a ser De muy buena calidad Pues bien amigos Un tip adicional Que les doy A la hora de instalar Las gomas Es que lo hagan Con las manos limpias Porque se pueden contaminar Y también De preferencia El aro Hay que estarlo limpiando Porque se contamina De mugre De tierra Y esto hace Que las zapatas No frenen Chido Bien Otro detalle Antes de apretar Las zapatas De la parte trasera Tienen que mantener El freno apretado Para que las zapatas Se amolden Al aro Justo así Banda Primero frenan Una vez que se cierre El cangrejo Ya ustedes le dan El torque A la zapata Para que quede chida Obviamente Pues tiene que estar Bien alineada Así que Chequen muy bien Todo eso Y bueno amigos Yo por último Hay que cortar El chicote Justo así Y vamos a ponerle Un pequeño Bloqueo Para que no se Deshilache Todo el cable De acero Bueno Aquí mismo En la bolsa Del slick cable Trae estos repuestos Son para el bloqueo Y este es para que Cierres cualquier Cable de acero Y bueno Lo ponemos Justo así Esto con el fin De que No tengamos El cable ahí Colgando Lo apretamos Justo así Y listo Y bueno Quizás se están preguntando Por qué les recomendé Este slick cable Y bueno Vamos a darle Una vuelta al manubrio Y como pueden ver Sigue frenando Por lo general Si este cable Fuera de acero Un cable Común de acero Esta cosa Ya no serviría A la primer vuelta Entonces Esta es la ventaja De un cable lineal Pues bueno amigos Recomendado Que por lo menos Una vez al mes Le den este servicio De aceite Le instalen Un poco de aceite Desde la cabeza Del cable Y que deslice De esta manera Hacia abajo Y pues bueno amigos También Matilda Ya se merece Unos pedales nuevos Así que Se los vamos a instalar De una vez Le vamos a poner Estos Odyssey Twisted Que se van a ver Bastante chidos Bueno amigos Los pros Y los contras Como siempre va a haber Pros y contras En una instalación De un freno Vamos a empezar Por los contras Sube peso A tu bicicleta Tienes que aumentar El mantenimiento Obviamente Vas a necesitar Llevar herramientas Extra Para hacer los ajustes Como te digo Tienes que estarle Haciendo su servicio Cada cierto tiempo Entonces es importante Tener las herramientas Adecuadas Y bueno Los pros Obviamente Las refacciones De un freno Ya una vez instalado Son muy baratas El cable Te puede costar Unos 10 dólares Y igualmente Las gomas Puedes gastar Unos 10 dólares Y por lo general Es lo único Que se necesita Para el mantenimiento Entre un poco de aceite Y es todo Y la ventaja Que yo le veo Fundamental Es la seguridad Obviamente La seguridad De tu bicicleta Va a aumentar Demasiado Y claro También te van a durar Mucho más Los zapatos Entonces Es una buena opción A la hora de Que se trata De seguridad Salir a las calles Y todo eso Si tienes problemas Con tus padres Porque tu bici No tiene freno Bueno Es buen momento Para que se lo instales Checando este video Y pues bueno Banda La instalación De un freno Aproximadamente Va desde los 20 dólares Hasta los 50 dólares Dependiendo la calidad Del freno Dependiendo los accesorios Que le incluyas Pero por lo general No es muy caro Siempre hay una opción Siempre vas a poder Encontrar una opción Barata Para ti Pues bueno Amigos Llegamos al skatepark Es hora de probar Algunos truquitos Con el freno Al día de hoy Los amigos Y Gracias por ver el video.